El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis bros, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuentan? ¿Qué es de su vida? Muchachos, el día de hoy el TQR está aquí probando nuevas formas de grabar, les digo. Vamos a ver cómo nos va usando la doble cámara, a ver qué tal queda, ¿no? Porque quiero probar cómo sale esto. Entonces muchachos, el día de hoy les vengo a traer, ¿no? Cinco accesorios, cinco regalos también podríamos decir. No, saluditos, ni siquiera me pide el paso y ya se mete. En fin. Cinco regalos moteros para sus amigos, su pareja o cualquier persona cercana del mundo de las motos. Así que muchachos, el día de hoy vamos a hablar de esos cinco regalos que le pueden entregar. Ya saben, ¿no? Aquí siempre hay un top cinco. Así que muchachos, si quieren conocer esos cinco regalos, pues ya saben, han llegado al video correcto. Quédense, hasta el final se lo van a averiguar. Así que mis bros, mis adictos y adictas a las motos, primeramente, como dice, vamos con nuestra intro. ¿Por qué el semáforo siempre me agarra en intro? En fin muchachos, aquí mientras esperamos que el semáforo cambie de color, les comento. Primer regalo, ¿no? Obviamente es una cámara de acción como esta, como esta. Se pueden conseguir desde unos 150 dólares una 4 que ya graben una muy buena calidad. Y está súper que bien, ¿no? Para usarla como cámara de seguridad en caso de algún accidente o que quiera, pues, documentar, ¿no? Porque les sirve no solamente para la moto, les sirve para muchos propósitos. Y eso está súper bien. Así que muchachos, sin lugar a duda, una cámara de acción. Las pueden encontrar, obviamente, de segunda mano en internet, en Facebook, en muchos lugares. Y está muy bien. Segundo regalito, muchachos, que les pueden obsequiar. Y esto es algo que a mí me gusta mucho. Es un buff. Es algo bastante económico si lo compran hecho. Y si ustedes mismos pueden hacerlo, es incluso más barato. Porque la tela para el buff, dependiendo, no del modelo, pero suele costar como 5 dólares el metro. Y con un metro salen como 5 buffs. Entonces, o se la pueden hacer, o pueden comprar el buff hecho. Y un buff hecho cuesta 5 dólares. Entonces, si mandan a hacer un buff, si compran ustedes la tela y lo hacen, si tienen una máquina de coser, ¿no? Pues, sí les sale bastantes buffs por esa misma cantidad. Y créanme, es algo bastante útil. Con eso no te despeinas, con eso no te da el frío, no te da el viento. Te abriga el cuello. Entonces, es algo bastante, bastante útil que yo sí que lo recomendaría. Así que es un regalo que lo pueden dar bastante económico. Tercer regalo, muchachos. Un intermedio entre que es costoso y que es barato, pero que es bastante funcional. Y aquí voy a englobar a dos accesorios para una moto que se lo pueden obsequiar. Primero, es un parabrisas, un cortavientos, una cúpula que hace supremamente bien el trabajo de desviar el viento y que no le dé a su compañero, a su amigo en el pecho de lleno. Entonces, eso es muy, muy bueno. Y al lado de esto, yo les podría poner el asunto, ¿no? De la maleta. Que es sumamente bueno para viajar o para andar en ciudad. De hecho, yo siempre la llevo cuando sé que voy a necesitar transportar alguna cosa. Entonces, la maleta, sumamente recomendada que se la den ahí del tranvía. Ese gusanito. Entonces, muchachos, sí, el asunto de la maleta y el parabrisas son dos buenos regalos que en conjunto los dos, pues, te puede llegar a sumar unos 100 dólares más o menos. 50 cada cosa aproximadamente. Entonces, está muy bien, es algo sumamente útil y créanme, si les regalan las dos cosas en combo, pues, su amigo, su novio, su novia, su pareja, se va a sentir muy, muy agradecido. Cuarto regalo, muchachos, para los moteros. Estos pequeños de aquí. Son unos Hot Grips, puños calefactables. Déjenme les muestro, ¿no? Cómo vienen, porque yo los tengo aquí conmigo. O acá los guantes. Entonces, miren. Sacamos los Hot Grips. Bueno, sacamos la mochila, también es una muy buena opción. Y de hecho, ese es un extra que les voy a decir. Estos son los Hot Grips. Aquí los pueden ver. Miren en su cajita. Todos guapos. Son dos, obviamente, ¿no? Uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Allí están y es un regalo muy bueno, porque si su amigo motero anda en ciudad, de ley que le debe ser frío en las manos. De ley que se va a encontrar una lluvia. Y créanme, estos de aquí se calienta esta parte. Se abriga su mano y pueden llegar tranquilamente a su destino. Así que, sin lugar a duda, estos son muy recomendados. Precio de estos niños, 30 dólares. Como saben, los vendemos en el canal y abajo en la descripción les dejo el link de contacto para que manden un mensaje a mí. Y me digan, John, quiero uno de esos Hot Grips para mi amigo. Y muchachos, el último regalo que les puedo recomendar también es sumamente económico. Se trata de un cambio de aceite. O sea, a quien no le gusta, ¿no? Que le digan, mijo, me quedes muy bien. Te traigo un cambio de aceite. Pues aquí está la respuesta. Motorrex 10W40. Un aceite súper bueno. Yo probaba muchos aceites, de verdad les digo. Y este lo probé de casualidad. Y me encantó. Me fascinó. Ahora ya le toca el cambio a manzanita. Porque le estoy cambiando cada mil kilómetros para no sacar el aceite del radiador. Entonces ya mismo le toca el cambio. Y de verdad les digo que es una belleza. No raspe el embraque. No se sobrecalienta el motor. Aunque obviamente tiene que estar caliente. Es un aceite muy económico. La mayor parte de motos suelen requerir, pues, un bote de aceite. Y este, pues, un bote te cuesta 7 dólares. Y con 7 dólares, pues, ya le puedes hacer un regalito a tu amigo motero. Y si necesita dos, pues, 14 dólares. Y se va a sentir muy, muy a gusto. Porque es un aceite de muy buena calidad. Sirve para motos de origen chino. Sirve para motos de KTM. Que es el motorrex 10W40. Es el aceite que recomienda KTM. Yo la verdad lo noto un poquito mejor que el motul. Porque este no se evapora. El motul suele tener el inconveniente que se evapore. Entonces, yo lo sabía poner. Y siempre cuando se acaba el aceite salía, pues, dicho que nada, unos 150 mililitros menos. Cada cuanto lo cambiaba, cada 1500 kilómetros. Y salía, se evaporaba ese aceite. Este, en cambio, no se evapora. Sale la misma cantidad. ¿Cómo pueden adquirir ese aceite? Pues, igualmente, abajo en la descripción les dejo un enlace. Para que manden un mensajito. Adquieran el aceite. Y se lo puedan obsequiar, ¿no? A su amigo. O amiga. A su compañero motero. Motera. Así que, bueno, muchachos. Estos son los regalitos que yo les puedo recomendar. Obviamente, un extra que no puede faltar es el asunto de una maleta de tanque. Son sumamente prácticas. Sumamente cómodas. Y las puedes conseguir desde 20 dólares a día de hoy. Una grande te la consigues en 50 dólares. Yo tengo una grande que me costó 65 dólares. Pero es muy cómoda. Entonces, imagínate que le quieres hacer el regalo completo, ¿no? A tu amigo. Para brisas, maleta, puyos térmicos, maleta para tanque. Y se va a sentir muy a gusto, ¿no? Y aunque tu bolsillo también se va a resentir, a lo mejor. Pero se va a sentir muy a gusto tu amigo. Así que, muchachos. Estos son los regalos. Les he dado 7 en total. 7 regalos moteros que son muy buenos. Muy prácticos. Y sobre todo, que se encuentran en Ecuador. Porque hay muchos regalos que a mí me interesan. Me gustaría tenerlos. Comprarlos. Pero no están en Ecuador. De venta de dichos accesorios. Como un inflador para llantas portátil. Que no funciona con USB. Sino con su propia batería. Y no lo hay aquí en Ecuador. Entonces, es algo una lástima de verdad. O por cuestiones de seguridad. Un airbag para motos. También los hay. Son un poquito costosos. Pero, créanme. En temas de seguridad. Nunca se puede escatimar. Y a lo que es muy común. Pues unos guantes, ¿no? Se pueden conseguir en muchos lugares. Hay de muchos precios. Variedades. Colores. Así que, la cuestión está en. Pensar, ¿no? Que le gustará a esa persona. Y hacerle el obsequio. Hacerle el regalo. Así que, pues. Bueno, muchachos. Aquí yo me despido. Ya saben que soy John Parcua. Riders. Díganme, ¿cuál de todos estos regalos? ¿Piensan obsequiarle a su amigo motero o motera por Navidad? O por cualquier otra fecha. Háganmelo saber en la caja de comentarios. Y yo, como siempre. Sin nada más que agregar. Me despido. Ya saben que soy John. Y les recomiendo que manejen con precaución. Que alimenten a los animalitos de la calle. Y donde nos vemos, muchachos. Ya saben que nos vemos. Uy, caracho. Que se nos vemos en el cielo. Nos vemos en la ruta. Chao, chao.